¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, queríamos pedirle disculpas chiquillos por aquellos ruidos que salen, lo que pasa es que tenemos problemas de voltaje, nosotros hemos traído una infraestructura muy grande para así, para lo mejor de la fiesta, pero lamentablemente nos acompaña un poco la energía, ¿ya? Así que igual vamos a hacer todo lo posible para bailar y pasarlo bien, esta parte aquí en Marcagua con todos los chicos de acá, ¿eh? Vamos a seguir con la música, vamos a seguir bailando, y tú te invitas que empiezan a llenar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.